¡Suscríbete al canal! 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 Ah, porque tengo que cookearlo Ah, para ti, hay que sacar a la hora de ponerse Toma Pippen, toma Ah, no, Fernando es el mejor Toma Pippen, toma Ah, si, todo lo que venga Bien Toma Yo sigo aceptando, olvídate Ok, lo próximo que tengo que hacer es Déjame verlos a Chisman Ah, ya se va a hacer de noche Que forro Ah, hacer pan Hacer un bizcocho Hacer wheat Ok Vengo a hacer esto mejor Este Poner torches en todo este lado Porque si no Me van a volver loco Me van a volver loco Y loco Y loco Los monstruos Los monstruos Esa pata canción tengo que conseguirla Porque si que me voy a volver loco Si no lo consigo Ay, este tipo Este tipo Este tipo Este cancion que escucha y la quiere Mira la pata gallina Mira la pata gallina te esta velando Mira la pata gallina te esta velando Y te quito un sí Mira Es hambre igual que tu No Me dijiste No 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 me voy a volver loco me voy a volver déjame qué rayo se cae un montón de cosas por hacer pero es que no sé qué hacer ay Frank 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 eres estupidito perdón con hambre yo no me da ganas la celta está bien te la recuperaste yo te había dado un espadazo te matabas pues yo venía y me la cobraba yo no sé qué vamos acá así puedo pescarla aquí un poquito podré hacer una casita aquí de tierra relaja relaja dale ay dios ay dios te lo que tú haces me en una casita porque el cuerpo en la flota completa ya mismo viene uno como viven toma bueno si tú me lo mandas si vienes no te ayudo vamos a todos los polla este tipo como en realidad tú pescaste en ese laguito si yo ya tú eres el mejor ven tengo dos corazones Frank Frank te estoy velando viste que velocidad eso estoy sacando achievement ay si los achievement dejaran chavos men si los achievement fueran como los puntos esos de de lo de AMD que tú juegas y te dan puntos eso sería brutal mira Frank que si puede Javier hacer la casa de él al lado de la tuya ¿cómo se escribe Asla? H-A-Z-A-S H-A-S es fácil no no mira así o sea con A lo último mira los esqueletos esos están besándose ahí de frente a frente si men no me digas que desde allá abajo tú me vio escrito eh si ok y los zombies también te venden de lejos men el que estaba por allá por los palos esos los raros y los desde mi casa es que ponía con cerca esta pobre es que ese sitio va a ser mía no me quité vida no 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 ¿cómo estás tú ahora? ay dios Estoy en mi cueva, estoy en mi cueva, el problema es que tengo un creeper detrás. Yo tengo un creeper por aquí cerca. Me acaba de rinconiar un creeper, bendito sea el cojo. Me estoy tirando flechazos, eh. Yo sé, yo sé. Gracias, Frank, que lo mataste rapidito. Estoy nervioso que venga el creeper ese porque tengo dos corazones. Tienes dos corazones, embuste. Sí. O sea, tú te puedes poner gordo, llenarle uno de grasa y todo. Y no te pasa nada porque si uno se despega, tienes el otro. Te doy. Frank, yo se re aquí. Si te vas a meter, me dice pa' abrir. Este bendito pick me asustó, men. Yo pensaba que era un zombie. Me voy a meter. Cuidado que a la derecha hay un creeper. Hay un creeper detrás de ti. Creeper, creeper, nos flote. Métete aquí, métete aquí. Flote creeper. Flote. Flote. Métete, olvídate. ¡Corre! Flote. 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 de hecho ninguno de madera no soy millonario pero sé economizar las cosas si me das uno de diamante lo voy a tener siglos